¡Qué bueno, qué bueno! ¡Sí, sí! ¡Siga, siga, siga! ¡Arojé, chicas! ¡Arojé! ¡Sí! ¡Jorge Vélez! ¡Un saludo! ¡Viva! ¡Esta mierda arriba los huelacheros! ¡Arriba! ¡Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas! ¡Volveré! ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La cara te dice, espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo yo. Volveré, porque difícil es. Y esto para toda la gente de Tucumán. ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Ahora vamos, Rubén, un saludo! ¡Ahora vamos, Rubén, un saludo! ¡Ahora vamos, Rubén! ¡Ahora vamos, Rubén, un saludo! ¡Ahora vamos, Rubén! ¡Ahora vamos, Rubén, un saludo! ¡Harriba! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Ahora vamos, Rubén, un saludo! ¡Ahora vamos, Rubén! ¡Ahora vamos, Rubén! ¡Mensaje de texto! ¡Mulatona es una linda negra que tiene una cola que te hace soñar! ¡Mulatona, coquetona, única negra que sabe bailar! ¡Mulatona, coquetona, es una diosa del son tropical! ¡Mulatona, coquetona, 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 coquetona! ¡Mulatona, coquetona, 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 coquetona! ¡Mulatona, coquetona, 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 co Y yo estoy solo como quisiera retenerlo Y que estés como yo estoy esperando A ese amor que hace un año me ha dejado Se hace difícil los días que pasan Porque ese amor nunca regresa Aquí en mis brazos y en mi pecho Hay un vacío tremendo Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelvas, vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad Pasan los días, pasan las noches Y tú no vuelvas, vida mía Estoy cansado de esperarte No aguanto más esta soledad ¡Sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Bueno! ¡Bueno! Muchísimas gracias Muchas gracias gente Tantos amigos que tenemos ¡Locos hoy! ¡Muchos fanáticos las chicas! Vamos a seguir, vamos a seguir Porque tenemos poco tiempo ¡Ay para vos Rubio! Con mucho cariño Para vos, para todos los changos hermanos Para vos querido Para Rubio un saludo también Jorge Fanático tuyo La Rubia que está aquí por supuesto Compartiendo un día más Saludos a Michelle También un saludo para toda la gente A ver el grito de todos Tucumán ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Qué lindo que está esto! Ya le vamos a echar agua Vino de todo A ver todos los chavos Porque ya está machado ¡Dame, dame, dame, dame Porque este no se mueve ¡Echale agua! ¡Echale huyte! Cuidado Cuidado chicas Pero no le echan agua A el maricón Maricones A ver, a ver, a ver A ver el grito de todos los changos ¡Vamos a ver el chapucay! ¡Vamos el grito changos! ¡Vámonos! Noche llegué a mi casa Por rayo al amanecer Lo hallé a mi madre querida Llorando Por mí otra vez ¡Eso! ¡Vamos, Tucumán! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Gubia! ¡A la gente del sonido! ¡Vámonos! ¡Arriba, nos conocemos! ¡Sí! ¡A la gente del sonido! 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 ¡Por amor a mi madre! ¡Por amor a mi madre! ¡Voy a dejar de tomar! ¡No quiero que ella sufra! ¡Por mi culpa nunca más! ¡Escápale! ¡Por amor a mi madre! ¡Voy a dejar de tomar! ¡No quiero que ella sufra! ¡Por mi culpa nunca más! ¡No quiero que ella sufra! ¡No quiero que ella sufra! ¡Voy a dejar de tomar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! 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 Quién eres tú, dime quién sos Para enfocarme el botón de la camisa Dijiendo que de Dios estás Que sientes celos porque yo tengo otro amor Quién eres tú, dime quién sos Ya te olvidaste todo el daño que me hiciste Cuando paseabas con el otro viento al brazo Y besándolo en la boca para burlarte de mí Porque soy hombre, no te haría un nuevo pedazo Porque tú no vales nada Sos una pobre mujer Dejaré que salga mi lágrima para todos arriba Para todas las chicas enamoradas Para ustedes chicos, para ustedes Para ustedes ¡Buen amor! Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un tanto de ti Solo sé, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, la razón de mi vida Ni tú, la razón de mi vida Ni tú, el dolor que me haría Ni tú, nadie me verá llorar Aunque estés sufriendo, aunque estés muy lejos Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Un sentimiento! ¡Vale con tu amor! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Se va! ¡Sí! ¡Los aplausos! ¡Bueno, bueno! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Cómo decimos! ¡Jorge Belis! ¡Jorge Belis! ¡Jorge Belis! ¡Jorge Belis! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por la buena onda gente! ¡Gracias de verdad a todos los fanáticos! A todos los amigos, un saludo, eh! ¡Para todas las chicas hermosas en esta noche! ¡Gracias por la noche, un saludo, eh! ¡Para Cainitos, un amigo! ¡Gracias por estar acompañándonos, una vez más en esta bailable! ¡Gracias por el recibimiento! ¡Gracias al locutor, por esa gran presentación! ¡Gracias a la gente del saludo! ¡Gracias a todos los que componen esta comisión de este prestigioso bailable! ¡Muchas gracias por venir! ¡Gracias por estar, eh! ¡Muchas gracias! ¡El corazón, eh! ¡Para todos los amigos! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Aquí me va a encarzar cerveza, agua de todo! ¡A ver, a ver! ¡Le echamos, le echamos, le echamos a este chango, eh! ¡Traiga, traiga, traiga! ¡Traiga, traiga! ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Después de antes ya va a comprar más! ¡Bueno, le echamos porque no sea mariconazo, ¿no? ¡Maricones! ¡Ja! ¡Ja! Así se lava la cara, ni siquiera Bueno, para el flaco aquí que está, ahí está grabando también un saludo muy especial Para Lucas, para Gaby, muchas gracias por estar las chicas hermosas en esta madrugada Bueno, vamos a seguir Vamos a ponerle ahora unos cuantos temas éxitos para todos nuestros amigos, hermanos, que han hecho el aguante ¿Qué tantos amigos que tenemos, loco, eh? ¿Ah? Señor, sí, señor, así están los fanáticos, Jorge, que están aquí la morocha, mirá Vamos a ver cómo se portan bailando, che Con este gran amigo, los chicos del sonido, para el locutor, hermano, que he hecho ahí todos los aguantes, los changos, que bien, hermano Muy bueno, bueno, bueno Así, así me gusta, loco, así me gusta Es un fanático tuyo, Jorge, fanático de ley Bueno, vamos a poner y vamos a bailar, porque aquí se viene la joda, todo trapo ¡Se viene la joda, compadre! Que siga la farsa, compadre, que todos queremos bailar ¡A bailar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A bailar, chiquita! ¡Vamos! ¡A bailar, chiquita! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Yo tengo una linda morena, para que la lleve a bailar, en la fiesta me tiene envidia, para que se mueve sin cesar. ¡Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado, es algo sin igual! ¡Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado, porque te abandonaste! ¡A bailar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡A bailar! ¡Eh! 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 ¡Con amor! ¡Eso, rubia! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, chiquita! ¡Ale va! ¡Arriba! De pronto en un portal, fumando una colilla de ayer, el tiempo en el bolsillo, y el frío dibujando la piel, te acerca como siempre, y entre las llanicas me esperas, amarse cada día, mirándose, riendo a la vez, a punto de gritar. Escon el llanando con la pared, es bueno desaparecer y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste si siempre fuiste es mía? ¿Por qué me abandonaste si mis besos y mis caricias solo me hablan de ti? ¿Por qué me abandonaste llevándome la vida? Llenando de tristeza y soledad cada momento y no estás aquí Yo seré tu amante una noche más El grito de todas las chicas Salir de aquel hotel Él tiene mis bolsas y yo tengo un hotel Y te cambiamos parejas y no podía creer Él tiene mis bolsas y yo tengo un hotel Y te cambiamos parejas y no podía creer Y el baile del ping-pong así ¡Vamos, vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Vamos, vamos! ¡Joder, joder! ¡Eso es loco! ¡Los hinchas de arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Los hinchas de boca, vamos! ¡Vamos! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Y eso es loco! ¡Vean! ¡Vean! Pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim De tu amor ping-pong, de tu amor ping-pong, de tu amor ping-pong Me tienes atrapado en tu corazón, en tu corazón, mi dulce ping-pong Yo quiero vivir por siempre cerca de ti, pero a pesar de tu grisa yo soy feliz Vamos a hacer una canción para todos nuestros amigos Recorriendo tu piel y arriba, vamos con las manitos ¡Bien! ¡Sí! ¡Y eso mi vida! ¡Gubia, gubia, gubia! ¡Bien! ¡Amor! ¡Vámonos! ¡Eso ya lo vamos! Tú eres bonita, te llamo Rosa Quisiera ser luz, para alumbrar tus mañanas Y conmerte en llamar, y recorrer tu piel Y apagarme lentamente, con el sudor de tu cuerpo, mi amor Con el sabor de tus labios y tus manos Y acariciar mi piel, acariciar mi piel Tú, Rosa, acariciar mi piel Tú, Rosa, acaricias mi piel ¡Oh, qué bueno! ¡Hum, gubia! ¡Hum, gubia! ¡Vámonos! ¡Un saludo, coronero! ¡Eso, vamos! ¡Un saludo, ay, ay! Tú eres bonita, te llamo Rosa Quisiera ser luz, a la lombra de tus mañanas Y convertirme en llamar, y recorrer tu piel Y apagarme lentamente, con el sudor de tu cuerpo, mi amor Con el sabor de tus labios y tus manos Y acariciar mi piel, acariciar mi piel Tú, Rosa, acariciar mi piel Tú, Rosa, acariciar mi piel ¡Eh! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, gente de Tucumán! ¡Señora, niña, no me parece bien! Bueno, vamos a hacer, Dalila ¡Un temito más, Jorge! Bueno, bueno Un temito más, nos permite, Jorge Bueno, vamos a hacer la última canción Bueno, lo está diciendo aquí la gente del sonido Un temito más Bueno, gente, gracias, de verdad Gracias a todos ustedes Esperemos que hayan disfrutado De este show espectacular Del creador de la Guaracha, Santiago Loestero Bueno, nos vamos muy contentos Llevando todo el cariño De toda esta querida gente Gracias a las chicas A los changos Que están ahí compartiendo Tomando su cervecita Su vinito Bueno, muchas gracias, de verdad Gracias a los organizadores Claro que sí Por el recibimiento, eh Bueno Bueno Ya que se acercó este gran amigazo de nosotros Pide vino griego ¿Te parece bien si lo hacemos? Sí, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, vamos a hacerlo Con eso nos vamos a despedir Entonces, muchísimas gracias A todos los amigos, eh Vamos arriba Ahí va Da de tarde una fría noche De la gran ciudad Con vino griego Se viene Se viene Todo lo que están separados Arriba Luna ¡Cumera! Ahora, vaya un cementerio ¡Cumera! ¡Ándale, ándale! Con amor y sentimiento Se paró a vos, cariño mío La llama del amor ya se apagó Sinceramente, no me duele el alma No nos comprendemos, esa es la razón De nuestra relación, de dolor a nuestros hijos Con su tierna inocencia, se preguntará Papá y mamá, ¿por qué duele tanto? Cuánta tristeza hay en su mirada Hace tiempo que ya no me dejas ver a mis hijos No te bastó, déjame si su amor me quiere Báilate, pido por amor de Dios Déjamelo ver Aunque sea un momento Quiero sentir su calor Gracias su padre también Tengo derecho Y bueno para todos nuestros hermanos que han hecho el aguante Muchas gracias Tucumán Vamos con el jinete, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por eso le decimos Muchas gracias Tucumán Gracias Yo soy el jinete, el jinete del amor La tengo amarrada al valenque del amor La tengo amarrada al valenque del amor Gracias Ya